¿Qué hacen tomando en lugar de trabajar? No pues viejita, es solo una. Además cuando sepa por qué estamos celebrando va a querer venir con nosotros, doña Nelly. Oye, insolente, ¿qué cosas te has creído? Que yo soy una borracha... ¡No, no! ¡Pepe va a salir con Rafaela! ¡Pepe va a salir con Rafaela! ¿Es cierto eso? Completamente, vieja. Ella misma se le mandó cuando hacíamos la ruta. Ay, no lo puedo creer. Créelo. Rafaela se me mandó con todo, vieja. ¡Con todo! Ay, no. ¡Ay, no! ¡Mijito de oro! ¿Alguien dijo salud? Por supuesto que yo. La ocasión la me lo he dicho. ¡Salud, quito, salud! ¡Salud, viejita! ¡Salud, salud! ¡A pico nomás a pico! ¡Sigue volteado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Será mejor que hable con Pepe antes de que se haga falsas ilusiones. ¡Ay, Rafaelita, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, Rafaelita! ¡Gracias, gracias, hija! ¡Gracias por darle otra oportunidad a mi Pepito! ¡Gracias! ¡Matrimonio! Yo sé que tú eres una mujer moderna, liberal, pero Pepito no. Pepito es al antiguo, él es conservador y él piensa en el matrimonio. Claro, que él no te quiere presionar. Pero qué lindo sería que se casaran el mismo día que la Tere. ¿Te imaginas una boda doble? ¡Ay, no, Dios mío! ¡Dios, no podría aguantar! Mi Tere y mi Pepe casados. ¡Ay, Dios, qué emoción, qué emoción! Ya podría morir en paz. Señora Emilia, ¿sabes qué? Ya, 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 ya. No me digas nada, no me digas nada. Yo también fui joven y entiendo lo que es estar enamorada. Y cuando uno está enamorada, las palabras no salen, pero no importa. ¿Qué importan las palabras? Se las lleva el viento. Lo importante es lo que siente en el corazón, porque eso queda grabado, que es grabado en piedra y permanece por los siglos de los siglos. ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! Creo que voy a llorar. ¡Ay, yo también! Ahora sí me puede decir que... Ay, perdón. Es un familiar mío que está en problemas, un primo mío. ¡Ay, pobre! Permisito. Sí, sigue nomás, Peter. Sigue nomás. Ay, ¿en qué me quedé? ¡Ay, ya, ya, ya! Ya me acordé. Lo importante, hija, es que Pepito y tú son el uno para el otro. ¡Sí! ¡Ay, no le das un abrazo a tu futura mamá! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, no le das un abrazo a tu futura mamá! ¡Ay, no le das un abrazo a tu futura mamá! ¡Ay, no le das un abrazo a tu futura mamá! ¡Ay, da quién apúe! ¡Ay, no le das un abrazo a tu futura mamá! ¡Gracias!